Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no pasas por aquí Qué bueno verte, desde que te fuiste todo es tan distinto y diferente Yo aquí sigo siendo mismo y siempre con la misma gente Noto que has perdido algo de peso, me contaron que te dieron conversando con la luna Hace falta que me expliques, no tienes que disculparte Ya le puse a nuestra historia un buen final y un punto aparte Te debo confesar, me hiciste daño, busqué entre libros viejos la receta pa' olvidarte Busqué alguna manera de sacarte del camino Poquita ropa, Ricardo Arjona Diminuto, Carlinhos Brown Tener en cuenta, Alberto Cortés Sesiones íntimas, Amaury Gutiérrez Días nuevos, Gianmarco Y el Latin Grammy es para... Tenemos un empate Sesiones íntimas, Amaury Gutiérrez Y Días nuevos, Gianmarco En primer lugar, así que es que es la máscara de este juego Tener en cuenta, Alberto Cortés Tener en cuenta, Alberto Cortés Tener en cuenta, Alberto Cortés Este premio es para mi hijo Fabián, que hoy día está aquí. Mi esposa Claudia, mi hija Nicole, mi hija Abril, mi madre, mi padre, que en paz descanse. Mauricio, mi manager, Esperanza, Pepe, su novia, Horacio, Mariana, mi familia. Dicen que uno viene a esta vida a ser feliz, no exitoso. Y llevarme este Grammy es un premio muy importante para mí, porque es para mi país, para Perú, a quien amo con todo mi amor, con todo mi corazón. Porque tengo su amor y su suerte. Y, Amaury, tú eres, para mí, un ejemplo de lo que es ser un verdadero cantautor. Es un placer compartir este premio contigo. Y yo estoy un día. Sí, gané un Grammy. Entonces, ha sido como encontrarme de nuevo con la misma categoría que gané en el 2005, y la gané esta vez. Hemos empatado con Amaury Gutiérrez, el mejor algún cantautor. Y estoy muy feliz, muy feliz porque la terna era muy complicada. Estaba Ricardo Aljona, estaba Alberto Cortés, Carlinhos Brown. Y llevar tu Grammy a casa, haber venido con mi hijo, con mi esposa, como te puedo decir. O sea, es lo mejor que puede pasar.